Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame en los siguientes minutos contarle la siguiente fábula, el siguiente cuento. Se dice que en una gran fábrica de lápices, el fabricante tomó un lápiz y justo antes de meterlo en su caja y despacharlo, le dio unos sabios consejos, le dijo el fabricante al lápiz, hay cinco cosas que debes saber antes de ser enviado al mundo, siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo, las cinco cosas son las siguientes, primero recuerda siempre que harás cosas grandiosas, estás hecho para cosas grandes pero solo si te dejas sostener de la mano de alguien más. Número dos, experimentarás en algunas ocasiones dolores y serán ocasionados en que te van a sacar punta, pero créelo, será necesario para que cada vez te conviertas en un mejor lápiz. Número tres, mira, cometerás errores pero recuerda siempre que tendrás un borrador para corregirlos todos. Número cuatro, la parte más importante de ti es la que llevas dentro, eso es lo más importante, la mina. Número cinco, en cualquier superficie que seas usado, tendrás que dejar tu marca, no importan las circunstancias o las condiciones, deberás siempre continuar escribiendo. Estos son los cinco sabios consejos del fabricante de lápices. ¿Sabe algo? Usted y yo también somos como ese lápiz. Número uno, hemos sido creados para hacer cosas grandiosas. Mire, Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice que usted y yo hemos sido creados por Dios, creados en Cristo Jesús, escuche esto, para hacer cosas buenas. Usted y yo fuimos creados para hacer cosas buenas. Cosas buenas que Dios preparó para usted y para mí desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué quiere decir este texto de Efesios capítulo 2, verso 10? Que usted y yo no fuimos creados para el fracaso. Que usted y yo no fuimos creados para vivir derrotados. No, usted y yo fuimos creados para cosas buenas. Usted y yo fuimos creados con un propósito. Pero escuche esto, para poderlas llevar a cabo, para poderlas cumplir, debemos permitir que Dios sea el que haga los trazos. Que Dios sea el que nos lleve de la mano. Que Dios sea el que dirija nuestra vida. Así como el lápiz. Número dos, mire, muchas veces, al igual que el lápiz. Usted y yo experimentamos dolores. Situaciones difíciles. Tribulaciones. Pero esto es nada más y nada menos que Dios usando esas situaciones para sacarnos punta. Para pulirnos. Para hacernos mejores. Para hacernos más fuertes. Más valientes. Para hacernos más útiles. Romanos en el capítulo 5 verso 3. Dice el apóstol Pablo que debemos alegrarnos cuando enfrentamos dificultades. Sabiendo que ellas, las dificultades y las pruebas nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia ayuda a desarrollar fuerza de carácter. Y el carácter desarrolla nuestra esperanza. Hay situaciones difíciles que enfrentamos. Hay pruebas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Pero esas cosas que llegan no son para destruirnos. No. Son situaciones que Dios usa para transformarnos. Para hacernos mejores. Para pulirnos. Para fortalecernos. Así como el lápiz. Nos forma. Nos pule. Para hacernos más útiles. Más eficaces. Número 3. Mire, todos cometemos errores en la vida. Todos. Nos equivocamos. Fallamos. Tomamos malas decisiones. Pero crea esto. Mientras aún respiremos. Mientras estemos con vida. Aún tenemos la oportunidad de enmendar. De corregir. De reparar. De levantarnos. Proverbios en el capítulo 24 verso 16 dice. Que siete veces cae el justo. Pero siete veces se vuelve a levantar. Sepa esto. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios de nuevas oportunidades. Por eso no se quede enfrascado. No se quede frenado. No se quede atrapado en los errores que cometió en el pasado. Reconózcalos. Confiéselos. Arrepiéntase. Apártese. Reciba el perdón de Dios y levántese de nuevo. Dios siempre está preparando lo mejor para usted y para mí. Si se equivocó o si cometió errores, usa el borrador. Y ese borrador es la sangre de Cristo que nos perdona y nos restaura. Número cuatro. Recuerde que la parte externa del lápiz es madera. Solo madera. Necesaria. Claro que sí. Pero lo más importante es lo que hay por dentro. El grafito. La mina. Pues igual es con nuestra vida. El ser exterior hay que cuidarlo. Claro que sí. Pero lo más importante es el corazón. Lo más importante es el interior. Es esa parte inmortal. Y es la más importante porque allí es donde comienza la obra de Dios en cada uno de nosotros. Desde el ser interior es donde Dios empieza a transformarnos. Por esa razón Dios le dijo a Samuel cuando fue a buscar rey para su pueblo Israel. Samuel no mires la apariencia. No mires lo exterior. Porque yo lo que miro es el corazón. Eso dice primera de Samuel 16 7. Y Jesús mismo en Mateo capítulo 23 verso 27 a los religiosos de la época. Le dijo. Oiga ustedes. Son como sepulcros blanqueados. Se ven hermosos por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Y están llenos de toda inmundicia. Jesús le recalcó a los religiosos de la época que ellos se preocupaban era por lo exterior. No por lo interior. Recuerde. ¿Es necesario cuidar el cuerpo? Sí. Pero sin olvidar que lo más importante es lo espiritual. Lo que va por dentro. Como el lápiz. Y número 5. Siempre, en cualquier lugar por donde caminemos, dejemos una marca. Una marca de fe. Una marca de esperanza. Una marca de vida. Escuche esto. Sin importar las circunstancias. Sin importar la condición en la cual nos encontremos. Dejemos marca de fe y de esperanza en los demás. Yo recuerdo que de niño muchas veces nos tocaba escribir con un lápiz demasiado pequeño. Otras veces el lápiz no tenía borrador. Otras veces el lápiz estaba mordido. Otras veces desgastado y pelado. Pero aún así los usábamos. Y ese lápiz seguía dejando huella. Seguía dejando marca en la superficie. Pues que usted y yo seamos igual como ese lápiz. Dispuesto siempre a dejar huella. De fe. De vida. Sin importar las circunstancias. Que siempre estemos dispuestos a dar lo mejor de nuestra vida. Tanto a Dios como a los demás. Jesús en Mateo capítulo 5 verso 13 al 16. Dice que usted y yo somos como la sal de la tierra. Y la sal da sabor. Que usted y yo condimentemos al mundo. De fe. De vida. De esperanza. A un mundo que realmente lo necesita. Y también dice que usted y yo somos la luz del mundo. Estamos llamados a alumbrar con fe y esperanza a un mundo que vive en tinieblas. Ese es nuestro llamado. Que siempre como el lápiz dejemos marca. Que usted y yo apliquemos también en nuestra vida los cinco consejos del fabricante de lápices. Señor te damos muchas gracias. Por este tiempo que tú nos regalas. Gracias Señor porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Porque tú eres un Dios de misericordia. Porque cada vez que nos equivocamos Señor tú nos perdonas. Tú nos levantas. Gracias Señor porque hemos sido creados para cosas grandes. No hemos sido creados Señor para vivir en fracaso. Para vivir en derrota. No. Hemos sido creados para cosas grandes. Y hoy Señor te decimos por favor guía nuestra vida. Porque queremos que tu propósito se cumpla en nosotros. Señor ayúdanos a permanecer firmes en medio de las situaciones difíciles sabiendo que tú las usarás para hacernos mejores. Para formarnos. Para prepararnos. Señor ayúdanos a preocuparnos por el ser espiritual. Por nuestra relación contigo. Por cuidar nuestro corazón. Nuestros sentimientos. Nuestras emociones. Nuestros pensamientos Dios. Ayúdanos a cuidar nuestro ser interior. Y ayúdanos Señor a dejar huella en cada vida. En cada corazón. En medio de nuestra familia. De nuestros hijos. Con cada persona que nos encontremos. Ayúdanos para dejar siempre un mensaje de vida. Un mensaje de vida. De fe y de esperanza. Bendice Dios a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy Cristo Jesús te declaramos como nuestro Señor. Como nuestro Salvador personal. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz. Y recuerde mi amiga y mi amigo. El libro. Diario de un vencedor. Ya está disponible. A través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia. Lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon. Búsquelo así. Diario de un vencedor. Un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia. Lo puede adquirir a través de nuestra página web. www.rodrigorriaño.com. www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros. 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!